... Esa es una máxima universal para el respeto y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, en México durante el último siglo, la prisión preventiva no ha sido la excepción, sino la regla. Con 247 mil unpresos, el país actualmente ocupa la séptima posición a nivel internacional en el número de población penitenciaria adulta. Esto detrás de Tailandia, que reúne a 315 mil 969 presos. Estados Unidos tiene el primer lugar con 2 millones 217 mil 947 presos. Le sigue China, después Rusia, Brasil, India, Irán, Turquía e Indonesia. De esas casi 250 mil personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad en México, 102 mil 253 están a la espera de un juicio y aproximadamente un 60% del total está tras las rejas por delitos menores como el robo de un desodorante. Creo que en México hemos permitido que haya prisión preventiva excesiva y prisión excesiva en términos generales, porque tenemos muy malos investigadores. En cuanto atrapan a alguien así, con las pruebas que sea, sean muy endebles, en cuanto tienen a una persona viva, detenida, la tentación era meterla a la cárcel y entonces decirle a todos, ya hicimos nuestro trabajo. Consecuencia, hay más personas en la cárcel, pero no más seguridad ni más justicia. Es así que con la entrada en vigor a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que inició en 2008 y finalizó el pasado 18 de junio, se pretende revertir en México la cultura de primero encarcelar y luego investigar. Para lo cual se contempla privilegiar la libertad, es decir, que los acusados sigan su proceso libres y no tras las rejas, y que hagan uso de medidas cautelares como utilizar dispositivos electrónicos, el arresto domiciliario, la entrega de una garantía económica o la obligación de presentarse periódicamente ante un juez o una autoridad, entre otras. El gen del mexicano en América Latina es punitivo, es decir, estoy con el tema tradicional por muchos años y ahora resulta que en efecto cualquier persona que es detenida, un imputado, es inocente. Los ciudadanos que en alguna manera tengan alguna imputación puedan estar llevando este proceso no en prisión sino en libertad, pero que no se confunda con que estamos hablando de una dinámica en la que ya quedó impune un hecho que apenas está en proceso. Otra alternativa es acogerse a la figura de reparación del daño y así evitar ser sometido a un juicio que dure años. También el que la autoridad, mediante los nuevos modelos de gestión, defina desde un inicio qué instancia y cómo será atendido su caso. Antes, sin importar si los delitos eran graves o menores, se medían con la misma vara y eran puestos en la misma canasta. Mañana les contaremos un caso en que se buscó que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio tuviera carácter retroactivo. Para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.